Me dijiste hasta luego en una mañana Y ese luego no ha llegado todavía Y me tienes de la puerta a la ventana Esperando tu regreso noche y día Y el reloj me dice con tu ticticta Que ya no te esperé, que no volverás Hasta luego, luego, como puede ser Que de mí te olviden para no volver Ay, qué finita de corazón, mientras el tuyo se voló Si te convenes felicidad, no sé por qué de mí te vas Me dijiste hasta luego con un beso Y ese luego todavía no ha llegado Yo me muero de dolor cuando lo pienso Cuando pienso que de mí te has olvidado El reloj me dice con tu ticticta Que ya no te esperé, que no volverás Hasta luego, luego, como puede ser Que de mí te olviden para no volver Ay, qué finita de corazón, mientras el tuyo se voló Si te convenes felicidad, no sé por qué de mí te vas Ay, qué finita de corazón